wey que a lo que mi gente y si te vi en la casa representando que lo que te dicen señores este vídeo lo estoy grabando a las 3 de la mañana no puedo editarlo es demasiado tarde y ya casi mente me iba a acostar y resulta que acabo de ver la noticia de que anuel doble ha adquirido un bugatti creo que es un chiron sport no sé si sea el 110 ans al igual que bad bunny pero es bastante similar y está personalizado así que señores vamos a verlo tengo que reaccionar breve porque como les comento la hora estaba demasiado tarde tiene ya 589 mil likes y pone anuel aquí en el encabezado 2016 yo o sea él decía en el 2016 y si a mí no me matan de aquí a cinco años yo me voy a comprar un bugatti en el 2016 cinco años después 2021 y en el 2021 pues se compró un bugatti aparentemente qué pasó cabrón y las personas que opinan qué pasó se lo compró te amo eres el número uno muchos comentarios positivos para anuel aquí lo vemos con unas nikes air force vestido de north face fíjate esa marca está buena aquí más fotos a ver bugatti a ver si sale el modelo bugatti qué lindo qué lindo qué lindo eso está precioso real hasta la muerte pone ahí wow en sus historias también publicó unas cuantas cositas vamos a ver a ser que hay vamos a ver no se escucha un apagón en la red no por ustedes más nada más nada más nada por hoy más nadie no por ustedes más nada hagan reverencia el dios del trapo un apagón pero no se fue la luz porque me la lleve toda mamá huevo di que ahora ya vamos dando sorpresa los dioses salen en cualquier momento dime dime osu 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 los dioses oh my god ya lo hizo público viene los dioses un álbum con osuna hay mi madre hay mi madre también tenemos a el alfa el alfa el jefe que subió unas cuantas publicaciones junto a anuel esta foto es miren la cara al alfa salió vico y roche en la alcaldía discutiendo sobre si ya miles hay dios mío hay dios mío mírenlo aquí al alfa con bad bunny ay dije con bad bunny con anuel doblea discúlpenme el sueño que me tiene loco y bad bunny anuel son amigos se llevan muy bien esos son los fanáticos que comparan miren y ese vehículo del lado es el del alfa el roll royce y aquí se le ve dándose la mano el alfa eh wow el alfa tú no sabes lo que esto impulsa la carrera del alfa para ser en este momento tan importante la carrera de anuel que va a sacar este álbum con osuna vamos a ver que subió el alfa en sus historias vamos a ver vamos a ver pero dios mío que fue eso que yo vi que raro no ha subido nada sobre este junte que ha hecho con anuel wow pero mire el alfa anda con taiga anda con lil pump anda con anuel doblea seguro con osuna anda por ahí también anda con nikki jam anda con camilo anda con kuno quien es este no sé anda con la tukiti anda con bad bunny anda con car tv anda con tv goons dios mío que duro que duro anuel vamos a ver si ha subido alguna otra historia sobre la adquisición de su nuevo coche bueno tengo una ligera sensación de que estas historias de aquí serán eliminadas posiblemente el etiqueto en instagram a que se lo vendió esta página a lo mejor es este next day shipping es el de anuel este es el de anuel el modelo no sale me gustaría saber el en berkeley hills uff uff prestigio vamos a ver el de bad bunny vamos a ver el bugatti de bad bunny a ver que tal a ver cual me gusta más de los dos la verdad es que se ve muy poco de este del de anuel se vio bastante más no vamos a ver bugatti 110 ans blanco color blanco es que son lo mismo por fuera o sea no hay gran diferencia no sé cuál modelo será el de anuel a lo mejor sea incluso el mismo no lo sé carro nuevo música nueva daquity la sacamos ya 3 millones de likes 4 millones vamos a ponerle redondeando para arriba y anuel yo hablo de que los fanáticos comparan pero aquí estoy yo comparando 500 mil likes pero en 28 minutos vamos a ver en una semana muy bien enhorabuena por los cantantes reggaetoneros lo que están consiguiendo no puedo seguir hablando lo siento mucho me gustaría indagar un poco en el modelo cuánto costó y todo eso pero ahora mismo no es el momento tal vez más adelante mañana en otro video así que señores muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy espero que este video les haya gustado suscríbanse y denle muchísimo like para yo saber que han estado ahí pendientes a GCTV y señores nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima en el próximo capítulo